...del 7 de marzo, Sancor Segundo... ...que ha traído aquí 70 autos para la presencia de la Fórmula Renault Elf, en lo que va a ser la apertura de su campeonato, la Fórmula Super Renault con la segunda fecha y la apertura del Campeonato Argentino del Turismo Nacional. En el caso del TN hay un 20, 25% del parque de la categoría que tiene un pensamiento en común. Creen que la legalidad está a través del Autonomía Club Argentino, cree que el futuro personal de cada uno de ellos está en función de estar ligado al Autonomía Club Argentino y están presentes hoy aquí para la apertura del Campeonato aquí en Rosario. Para destacar, Carlos, una vez más el parque de la Fórmula Renault, 40 autos han venido y lo muy bueno de la Fórmula Super Renault que carrera tras carrera va creciendo. Queda muy lejos aquellos 12 meses atrás cuando muchos daban por muerta la Super Renault, hoy la categoría está totalmente renovada con la llegada de los chasis de Alara, de los March, de los Reynard que en su momento corrieron la Fórmula 3 y que le dan la propuesta a jóvenes pilotos de poder correr autos de monopostos con muy buena potencia. Muy bien, buen trabajo desde Rosario con el equipo campeones por ATC. Diego Sorrero estará aquí junto a nosotros y yo les voy a proponer en instantes ver un videoclip del Rally Nacional. El Rally Nacional está en la pantalla de campeones y de ATC, si Dios quiere, a lo largo de todo 1996. El Rally, el viernes por la noche en la ciudad de... Argentina, los autos que les hemos mostrado ya en la pasada temporada a través de la pantalla de ATC en los diferentes ensayos que fueron haciendo. Estamos con el podio de la clase 2 del Turismo Nacional, estimado Diego Sorrero, mientras los pilotos de la Fórmula 2 Nacional se preparan para salir a pista. Una largada bárbara, Gabriel, ¿no? Fue fundamental. Yo creo que sí, la verdad que muy satisfecho porque, bueno, me pasar sí de la más alargada del Pihué. De Rosario, provincia de Santa Fe, a poco de iniciarse la Fórmula Super Renault. Bueno, están los autos en la grilla de partida ya para iniciar la competencia. Les vamos mostrando a quienes serán protagonistas. Este es Roberto de Hoz, que va con un Reynard, larga desde el 19º lugar. Otra incorporación a la categoría en esta competencia. Se fue a Boxes, Carlos Arrauzzi. Está Pablo Marcolini, largando décimo séptimo, con este Berta, el número 35. Marcolini va con el Berta, entonces. Allí está otro de los RALT que llega a la categoría. El auto número 18 de Norberto Caballero, es de Totoras, provincia de Santa Fe. El auto 28, ahora de Ernesto Gonela, otro que se incorpora a la categoría con un Berta, aunque tiene un Reynard, que está en construcción para las próximas carreras. La cámara que va ahora sobre el auto 32, de Cristian Pereira, de Pergamino, es un Berta. Vamos sobre el hombre de Chajarí, ahora viene de una buena carrera. Ayer hizo una buena clasificación Sergio Menéndez, el entrerriano con un Berta, en el equipo de Gabriel Macei. Quedó a un segundo, 58, pero decimos tercero. Decimos segundo, Roberto Trollano, es el auto número 6, de San Martín, provincia de Mendoza. Larga desde la posición número 11, Ricardo Valari, es el auto número 7, de Salto Grande, provincia de Santa Fe, Alberto. Seguimos avanzando, ahí tendría que estar Carlos Arrauzi, que está en la zona de boxe. Se le desconectó la correa de distribución, le están poniéndolo aquí. Es de Luján, Humberta, por delante de él está Gustavo Posadas, el auto número 13. Ahí lo vemos, Humberta Hermoso, de Guareguaychú, el hombre entre ríos. Lo prepara el equipo de Macei, ayer con problemas de frenos, quedó relegado al noveno lugar. Claudio Fénin, es el número 1, el piloto de Humboldt, en la provincia de Santa Fe, es un Berta, que seguramente se irá para adelante. Está octavo, séptimo, el perilargo, Carlos D'Antonio. Nos vamos de Fénin, vamos a la imagen de Carlitos D'Antonio. Experimentado piloto en la fórmula Renault, ahora integrado a la Super, con este Reynard, es de San Isidro, este joven dedicado a la industria textil. Ahí está Gustavo Tadei, les decía, se bajaba del Sierra, se sentaba en el Fórmula 2, que es su pasión, el piloto de salto. Uno de los Berta de nueva generación, los que se construyeron oportunamente para la Fórmula 3 sudamericana. El primer Fórmula 2 importado, Fórmula 3 importado, que vino a la Argentina. Este Dallara lo trajo alguna vez Gustavo Zomi. Lo diseñó Enrique Calabroni, lo conduce a Orgo Castelli, el piloto de Concordia. Por delante de él está Néstor Flaumer. Flaumer es de un cativo en Córdoba, este auto que trabajó muy bien en las pruebas de clasificación que tiene motores de Vini y la atención de Juan Manuel Vasco. El joven Sergio Regina, qué futuro tiene. Después les voy a contar, 18 años apenas debutando con este RAL que pertenecía a Fabián Malta. El chico Regina estuvo girando en 34 oportunidades de entrenamiento, nada más le encontró la mano al auto, bajó el minuto. Hoy por la mañana es local. Roberto Arrausi, espectacular trabajo del chico de Luján. Es Humberta, lo va a dejar de lado dentro de muy poco tiempo porque ha adquirido un Reynard del equipo de Rulo. Y ahí está quien ganara por primera vez en su campaña deportiva una prueba clasificatoria. José Luis Deninis, ayer ganó la prueba clasificatoria. Es por eso que el piloto de Granaderos Valgorria tiene la posibilidad de iniciar desde allí la carrera. Este es el campeonato de la Fórmula Super Renault con una fecha disputada. Castelli tiene 9 puntos en Líder. Taday, segundo con 6, tercero más 6, con 4. Cuarto, Valari con 3. Quinto, Roberto Arrausi con 2. Sexto, Sergio Menéndez con 1 punto. Les quiero mandar un gran abrazo a Carlitos Vázquez. El día viernes falleció su padre. Debería estar aquí con nosotros, Carlitos. El recuerdo para su padre, el saludo, el abrazo fraternal de todos los compañeros de campeones y fundamentalmente de las cámaras de sus amigos Trensal, Petru, de Andrea, de Chamorro y de Jorge también. La bandera verde, la presentación de la Super Renault que se viene en Rosario. ¡Suscríbete al canal! Alguna vez dijimos, ¿por qué le habrán puesto Super? Ahora estamos comenzando a entender. La muy buena potencia, la llegada de los autos, la renovación y el parque automotor ahora mucho más consolidado y con una gran prestación hace pensar que la categoría va otorgando una buena posibilidad a todos los jóvenes que quieren perfeccionarse en la conducción de un auto de monoposto. El Clio Williams los acompaña, comenta el profesor Alberto Juárez. Estoy más que entusiasmado con esto, Jorge. De la misma manera que alguna vez critiqué el circo que se pretendió hacer con la Super Renault, estoy entusiasmado porque es una propuesta válida para aquellos que quieren manejar autos de carrera que en definitiva son los que no tienen techo. Hay 190 caballos, hay 480 kilos de peso, hay una relación peso-potencia que va más allá, apenas por encima de los 2,5 kilos por cada HP para entregar la habilidad humana de llevar al límite un auto tremendamente rápido. Y creo que ayer los muchachos se lucieron. Ahí nos quedamos un poquitito con Denini, tiene apenas 27 años. ¿Por qué digo apenas? Porque tiene un empuje tremendo. Hace 10 años que está en el automovilismo José Luis Denini. Es de Granaderos Baigorria. ¿Admira a quién? Y por supuesto. Oscar Rubén Larrauri, el piloto argentino cuando estamos ya sobre la grilla de partida. También a Mikael Schumacher dentro de los que están en estos momentos en actividad. Tiene 4 años en la Fórmula 2, 2 en la Super Renault y Deninis está largando de la mejor posición tal cual lo indica la pantalla con el Berta. Segundo está partiendo Roberto Arrauzi. Está partiendo en el tercer lugar Sergio Regina, debutando con el RAL. El cuarto es Néstor Flaumer con el Berta. El quinto es el Dallara de Hugo Castelli. Gustavo Tadei es el sexto con un Berta de Nueva Generación. El séptimo es Carlos Arrauzi y Carlos D'Antonio. Está partiendo luego Gustavo Posadas con Arrauzi, noveno y décimo. Luego Ricardo Valari y Norberto Trollano. Sergio Menéndez, el chico de Chajarí y Cristian Pereira que está haciendo sus primeras armas. Ernesto Gonela, Norberto Caballero son el 15 y el 16 en la grilla. Pablo Marcolini, Claudio Becerra están 17 y 18. Y Roberto de Hoz cierra los 19 autos de la Super Renault. A poco de iniciarse la segunda carrera de la categoría, tuvo un buen espectáculo. En Pigüé, ahora el parque aparece fortalecido, en lo que hace una clasificación sumamente pareja y también a la llegada de autos nuevos y en mayor cantidad. Han quedado ayer apretadísimos en la diferencia. Hoy por la mañana Sergio Regina fue el más rápido en los tanques llenos. Los autos ayer quedaron apretados en un segundo 0.3 los nueve punteros, los nueve primeros. Todo se prepara, se viene la fórmula Super Renault iniciando su carrera. Los autos de mayor potencia de esta parte del mundo. Los motores Renault 2.2 que impulsan al Renault 21 sobre los autos de monopostos. Semáforo rojo que pasa a verde. Largó bien Deninis. No largó bien Roberto Arrausi. Se van corriendo los autos, van buscando posicionarse. Y vea bien por afuera Regina, a ver si puede. Se ha quedado Castelli detenido con el Tanana. Pararon en la largada, sí. ¿La pararon? No, no, quedó parado en la largada. Ah, quedó parado. Ah, bien. Bueno, pasó, pasaron todos. Lo esquivaron a Hugo Castelli. Se van buscando para tratar de llegar a la curva número 2 lo mejor posible en frenaje pronunciado de la curva número 2. Han doblado todos o casi todos. No todos doblaron. Está primero el auto de Sergio Regina. El drag de Nueva Generación. Está delante del Berta de José Luis Denini, sí. Largó de boxeo es Carlos Arrausi. Bueno, largó de boxeo es Arrausi. Castelli no, ¿no? Castelli arrancó y se fue. Bueno, también está Castelli en pista. Primer lugar para Sergio Regina. Tiene un auto muy rápido. Veremos si se escapa en la punta de la carrera. Segundo lugar para José Luis Denini. Tercero, Gustavo Tadei. Creo que sí. Sí, sí, sí. Largó bien, ¿eh? Y Néstor Flaumer está en el cuarto lugar. Largada bárbara de Gustavito Tadei que viene con el entrenamiento del turismo y se metió tercero en el comienzo. Allí están cerrando la primera vuelta. Va Tadei por el segundo lugar. Sí, va Tadei por adentro. Cuando pisa la tierra, ¿quién? Creo que era el campeón. Opa. Se pegó Menéndez. Se pegó Menéndez acá contra el paredón. Se cruzó el auto. Pasaron varios cerquita de él. Quedó Menéndez contra el paredón. El chico de Chajarí, pero no hay complicaciones para él que se está bajando del auto. ¿Qué le prepara Gabriel Bacei? Mientras tanto te digo que Sergio Regina, José Luis Denini, 72 centésimos, 86 contra Tadei Carlos Arrausi. A 1'19", a 1'77, quinto Néstor Flaumer. Me parece que se le anima, ¿eh? Se le anima José Luis Denini a Sergio Regina. La pelea está planteada por la primera posición cuando están ya retirando el auto de Menéndez. Bien, está retirando el auto de Menéndez. No hay complicaciones. Se sale Valari. Trompo se fue a la tierra por lo menos y perdió 3, 4 lugares. Sigue complicado Castelli con el Dalar, el ganador de la primera carrera con Humberta. Ha cambiado de auto y no le ha ido bien. Está en boxes. Hugo Castelli estará corriendo también en la fórmula Renault a continuación de este espectáculo de la Super. Aquí en Rosario está Regina primero, segundo Denini, tercero Tadei. Cuarto lugar para Arrausi. Quinto posición para Flaumer. Sexto lugar para Fennin. Ha cerrado la segunda vuelta, profesor. Y te digo que a Regina le gana a Denini por 67 centésimos. Lo descontó 5. Tadei está a 1'14. Está luego Arrausi a 1'80, a 1'97 Néstor Flaumer y a 3 segundos 15 está Claudio Fennin en los 6 primeros lugares. Pasó Castelli por los boxes, fue avisado que puede continuar en carrera y otra vez salió a pista. Bien, está moviéndose el Berta de Denini que procura seguir al ritmo de Regina. Va cambiando los autos, lo que nosotros decíamos es absolutamente necesario para que la categoría siga su evolución, siga su crecimiento. Si bien la mayoría siguen siendo chasis Berta, ya hay varios Reynard, hay un Dalara, hay dos chasis March, los autos que van dejándolos, equipos de la Fórmula 3 sudamericana y que todavía tecnológicamente están muy por encima de cualquier auto de monoposto. Aquí en nuestro país van sirviendo como vehículos en lo que hace a la proyección de los chicos de la Fórmula Renault. La Super Renault se va poniendo los pantalones largos. La carrera es entretenida, la lucha es apretada y allí va por la cuarta posición el auto número 3 del piloto de Honcativo de la provincia de Córdoba. Néstor Flaumer con la mecánica de Juan Vasco ha adelantado una posición. Es rápido de Flaumer, lo midió prácticamente, Arrausi lo ejecutó. Nos decía hoy por la mañana, me parece que tengo un auto bárbaro para la carrera, Sergio Rellina, está descubriendo todo el hombre. El auto, lo que significa transitar una competencia porque en su debut este joven está haciendo lo mejor que se le pueda ocurrir. Ahí está el auto número... ¿Quién es, Gonela? Sí. Sí, Ernesto Gonela, el ex campeón del Sport Prototipo, está detenido en un sector del circuito apretado. De Rellina, Denini, 68, Atadei, 1, 33. No le dedico la distancia con el cuarto porque se cambió y ahora es Flaumer. Cuenta vueltas del reaparecido, Valditos Frías. Primer lugar para el auto de Rellina. Segundo está Denini, tercero Atadei. Cuarto, Flaumer. Quinto, Fering. Sexto lugar para Roberto Arrausi. Cerraron la vuelta número 3. Allí la imagen sobre el auto de Arrausi. Un poquito más atrás está Carlos D'Antonio con el Reynar. Viene para adelante D'Antonio. Está 3, 6, séptimo. Octavo lugar para Gustavo Posadas. Novena posición para Roberto Trollano. Décimo lugar para Ricardo Valari. Un décimo está Norberto Caballero. Duodécimo lugar para Cristian Pereira. Décimo tercer lugar para el auto 33 de Roberto Deos. Pero hay lucha directa por la primera posición, pero no solo pelea en el primer lugar. Regina y Denini, sino que está muy cerquita. Aspirub, aspirina líquida que va directo al foco del dolor. Aspirub, proveedor de la selección nacional. ... de Néstor Flaumer. Ahora quiero. Miguel Ángel Pérez, el mejor tiempo en el debut en el equipo. Importante, ¿no? Sí, la verdad que sí. Muy contento por eso. Y bueno, también el transferimiento de Filipe Soana, todo el equipo también. O sea que, bárbaro el auto. Bueno, es bueno apuntar al campeonato en este tipo de estructuras, ¿no? Toda la temporada, después de haber ganado la última del año pasado en la Fórmula Renault. Sí, la verdad que sí. Lo menos que podemos hacer. Ya que tenemos un equipo muy bueno, la gente de Autogredito va aportando el año. Sefrán también, Valuras Trevé también. O sea que tenemos que apuntar al campeonato directamente y tratar de ganarlo. Miguel Ángel Pérez, el que ganó la clasificación de la Renault. Cerrado la vuelta número 5. Y siguen apretaditos Denini y lo trae como chico para el colegio. A Sergio Regina, Alberto. Exacto. Exactamente. Hay 65 centésimos. Nada más el ritmo es tremendo. Tirando entre el minuto 2, 4, minuto 2, 6. Están los punteros. Y digo los punteros, porque es el mismo para Regina, para Denini. Como así también para Tadej, para Flaumer. Y para Roberto Arauzzi, que está tratando de recuperarse en la fila india. Están los 4. Aspirub, aspirina líquida que va directo al foco del dolor. Aspirub, proveedor de la selección nacional. Los tres que lo preceden y con un auto muy íntegro, muy entero. Que le entrega Juan Manuel Vasco. Que se prepara en Mendoza y que conduce el piloto de Ocativo, provincia de Córdoba. Así está el orden. Primero el local, Sergio Regina. Que ha ampliado la diferencia con respecto al rosarino José Luis Denini. Exactamente. Ahora hay 94 centésimos, 1.38 con Tadej. A 1.89 está Néstor Flaumer. Pero atención, eh. El estiramiento de diferencia no es una casualidad, sino una causalidad. Y es que acaba de hacer el récord de vuelta. Sergio Regina con minuto 02 segundos, 8 centésimos. Las cámaras van y vienen en el ritmo que imponen las carreras de este tipo. De autos rápidos, de autos chicos. Así va Gustavito Tadej muy rápido también en el tercer lugar. Roberto Roussi está en la quinta posición. Es el subcampeón de la categoría. Se mantiene en los lugares. Está sexto el auto 21 de Carlos D'Antonio. Que insisto, está con un Reynard. Es de San Isidro con el auto de Boubier. Voy contigo a boxe, Diego Sorrero. La fórmula Super Renault corre. La fórmula Renault se prepara. Así es. Y con buenos preparativos, ¿no? Juan Manuel López. Cochito, como sea. Sexto es muy bueno. Sí, creo que sigue el arreglar del sexto Rosario. Y a dos décimas del tercero. Muy bueno. Bueno, vamos a tratar de hacer lo mismo para la carrera. Y bueno, tratar de hacer las cosas lo mejor posible para andar más adelante. Juan Manuel López y el otro intendente del equipo un poco más complicado. Martín Basso. Sí, la verdad es que complicado en el día de ayer por problemas de temperatura. Pero hoy vamos a intentar desde el puesto 13 remar para adelante. Cuesta en Rosario, ¿no? Es difícil pasar auto. Sí, la verdad es que es muy difícil, auto muy parejo, con motores casi que iguales. Hay que jugarse un poquito las frenadas y vamos a intentar hacerlo sin golpear el auto. Martín Basso. Y el chico Sergio Rellina tratando de definir la carrera. Tiene apenas 18 años, Sergio Rellina. Va ganando por un segundo, 0-1. Con quien marcha segundo, José Luis Deninis. El tercero a 1,75. Es Gustavo Tadei. Está cuarto a 2,15. Néstor Flaume, Roberto Rausi. Quinto a 4,50. Carlos D'Antonio a 4,80. El sexto, Fennin a 7,71. El séptimo, Gustavo Posadas a 9,15. Es el octavo. Allí está la lucha que mantienen por el quinto lugar el subcampeón de la categoría, el de Luján, Roberto Arrausi. Y pegadito a él, Carlos D'Antonio. Arrausi está con un Berta. D'Antonio está con un Reynard. En el séptimo lugar está el campeón Claudio Fennin. El piloto de Humboldt, provincia de Santa Fe. Octavo está Roberto Torollano. El piloto de San Martín, provincia de Mendoza. Noveno lugar para el auto número 13. De Gustavo Posadas. Y décima posición para el auto 18 de Norberto Caballero. Luego se ubica el 32 de Cristian Pereira. El de Pergamino está un décimo. Duodécimo, Roberto de Hoz, el de Castelar. Son los autos que han cerrado la vuelta número 8 de carrera. Son 20. Primero y segundo se han desprendido de Gustavo Tadej. Que mantiene la tercera posición. Pero ve como se agiganta en los espejos la figura de quien está cuarto en la carrera. Néstor Flaumer. Como corresponde a los autos verdaderos de carrera. Digo esto porque se van vaciando un poquitito los tanques y vienen apareciendo los registros. Récord. Minuto 1.55 para Sergio Regina. Un tiempo bárbaro cuando la cámara va sobre Néstor Flaumer. De Regina de Ninis 88. A Tadej 3.15. Se va a Voxes Flaumer. ¿Qué pasó? Se queda Flaumer. Qué lástima. Se va a Voxes Flaumer que venía cuarto. Venía cuarto. Ahora quedó cuarto a Raúl y quinto de Antonio. Y decía. Ahora se está entregando todo. Fíjate vos que aún cuando gira por debajo de los 62 segundos. El auto de Regina está Gustavo Tadej apretando los dientes, yendo para adelante. Y hace su récord personal con minuto 0.158 a tres centésimos de lo que hizo Regina en la vuelta anterior de nuevo. Menos de un segundo entre primero y el segundo. Entre Sergio Regina, el joven de Rosario y el otro que es de Salto. Allí están circulando por las heces detrás de las cabinas de transmisión. Está el auto blanco que conduce Sergio Regina que va bloqueado. Uno de los autos de nueva generación. Un auto bien nacido que ha comprado Fabián Malta. Que ha participado con gran suceso en la Fórmula 3 Sudamericana. Y que ahora aparece en la Fórmula Super Renault con todo su potencial. Fíjate Jorge, apenas 65 centésimos se va delante de Ninis. No le va a dar respiro el de ganadero Valgorriá. ¿Quién desapareció ahí? Ahora Rauzzi es. Una Rauzzi, sí. Ahí lo mueve el auto. Carlitos. Carlitos Rauzzi. Un fin de semana para olvidar para Carlos Rauzzi. Ahí le decía. A ver. De Ninis, de vasta experiencia. Tiene cuatro años en la categoría. Ganó las pruebas de clasificación. Está tratando de darle pelea a Sergio Regina que viene ganando la carrera. Regina, 18 años, iniciado en el karting nacional. Opa, trompo, 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 trompo. El campeón del 93. Cuando viene el trompo de quién. Se cruzó de Ninis Alberto a la salida de la curva de 90 grados. Perdió no menos de dos segundos. Con respecto a la punta creo que un poco más para Sergio Regina. Ahora la tranquilidad del primer lugar. Para José Luis de Ninis la preocupación se le viene encima ahora a Gustavo Tadej. Está cómodo en la punta del auto blanco de Sergio Regina. Y es un gusto ver ahora a quien está retomando la actividad. Un chico con enormes condiciones. Te escucho, Diego. Lucas Almerini. De regreso en la categoría. Está por lo menos cumpliendo entre los 10 primeros. Es una buena forma de empezar. Trabajando muchísimo. Pude clasificar el octavo. Y bueno, no es un puesto muy bueno para nosotros. Pero estamos conformes. Ya que es la primera carrera que tenemos después del accidente. Tuvimos apenas un solo entrenamiento. Y bueno, el auto está andando muy bien. El motor nos acompaña. Va bien. Así que espero tener una buena carrera. Además una nueva estructura, ¿no? Ahora con Eduardo Gubier. Sí, tenemos una motorización nueva. Equipo nuevo. Estamos con Eduardo Gubier. Es todo nuevo para nosotros. La gente nos ha tratado muy pero muy bien. Y bueno, nos sentimos muy cómodos del equipo. Y esperamos hacer alguna carrera para llegar adelante. Era candidato al título el año pasado. Y no pudo seguir el campeonato. Lucas Almerini. Ingresando a la recta principal, el puntero Sergio Reggina. Aparece el segundo, José Luis de Ninis. Hay dos segundos, cuarenta y siete. El tercero es Gustavo Tadei. A tres sesenta y nueve. En la cuarta posición está el auto dos de Roberto Arauzzi. Seis once. Quinto lugar para el auto veintiuno de Carlos D'Antonio. Siete cuarenta. Sexto está el campeón, Claudio Fening. A nueve segundos, cuarenta y dos centésimos. Séptimo lugar para Roberto Trollano. Veintiuno sesenta y ocho. Ahora no está Trollano en esta cuarta. No, no. Quedó Trollano. Ahí está, mirá. La imagen nos muestra el abandono de Trollano. Pasa a ser séptimo. El Chico Posadas a veintiuno sesenta y ocho. Y queda ahora en el octavo lugar el auto de Norberto Caballero. A veintidós segundos, veinticuatro centésimos. Se va a boxe. Aspirrub, aspirina líquida que va directo al foco del dolor. Aspirrub, proveedor de la selección nacional. La diferencia, este viene con vuelta menos, es Pablo Marcolini. Corre con Humberto. Allí la clasificación va por el lado interno, superando el rezagado de Nini. Sí, Alberto. Atención con José Luis de Nini. Está a dos segundos veinte de la punta. Estaba a dos cuarenta y siete. Hizo el récord de vuelta con minuto cero uno veintitrés. Atención porque se va para adelante. Creo que va a volver a repetir la imagen José Luis de Nini. De lo que había ocurrido en el comienzo. Ya se ha sacado de encima Gustavo Tadej de Nini. Trabaja con los radios óptimos. En tanto, el chico Sergio Rellina, que parece un experimentado. Apenas dieciocho años, el hombre es de Rosario. Les decía, ganó el campeonato del noventa y tres internacional con caja y directo. Admira a Juan María Traverso en el automovilismo nacional. Y a Schumacher en el automovilismo internacional. Ha hecho la escuela industrial. Ahí está Gustavo Tadej, que está tercero en la fila india. Y la gente de San Juan se preguntará, ¿y de nuestro no hablan? A ver, hablemos un poquito del San Juanino. ¿No fue tan fácil la clasificación, Fabián, para qué? Bueno, no. En las pruebas libres anduvo bien el auto. La clasificación se complicó un poco. Pero lo importante es que ahora en tanque lleno el auto anduvo bien. Quedé quinto. Así es que vamos a tratar de ir para adelante. Incorporado una estructura importante, ¿no? La de Gurí Martínez. Como para pelear de firme el campeonato. Sí, estamos incorporado al equipo de Gurí con Castelli y Chamillar. Así es que, bueno, vamos a tratar de pelear el campeonato. Y, bueno, hay que seguir trabajando para mejorar los autos. Fabián Flaquet. En un instante vuelvo contigo, Diego, para más información de la fórmula Renault. Que se prepara para su primera carrera de la temporada. Y que tendremos a través de la pantalla de Argentina Televisora Color. Ordenamos clasificación de la fórmula Super Renault. Allí está el Reynard de Carlos D'Antonio. El auto que utiliza Carlos D'Antonio. Propiedad de Eduardo Boubiere. Desliza rápido el auto. Se deberá ir acostumbrando Carlitos D'Antonio. Que hizo una buena clasificación. En la tarde de ayer quedó apenas a 68 centésimos. Y fue séptimo. Ahora está en el quinto lugar en la carrera. Delante está Sergio Regina que cierra la vuelta número 15 de carrera. ¡Ah! ¡Qué vuelta, eh! Minuto 01.52. 2'30 con Denini, 5'67 con Tadei, 7'33 con Arrausi, 8'90 con D'Antonio. Claudio Fennin está a 10'58. Hasta aquí los seis primeros. Los que vienen sumando puntos. En este momento está ubicado en el séptimo lugar Posadas. A 25'99 y Norberto Caballero a 26'59. Allí está el Reynard de Carlos D'Antonio. Circulando en la quinta posición y se acerca a él, el campeón de la categoría Claudio Fennin. Que ayer tuvo complicaciones. El auto que alguna vez utilizara José Luis Di Palma dentro de la Fórmula 3 Sudamericana. Ahora en manos de Claudio Fennin dentro de la Fórmula 12 Nacional. Va encarando la curva detrás de los boxes. Sergio Regina, el líder. Aspirrub. Aspirina líquida que va directo al foco del dolor. Aspirrub. Proveedor de la selección nacional. Apariciones del chasis March. Que monopolizó prácticamente los distintos campeonatos de la Fórmula 3. Aparece en la Fórmula Super Renault. Y también va ganando ahora por una buena distancia sobre Denini, ¿no? Sí, pero es realmente a cara de perro, Jorge Luis. Ahora recuperó José Luis Denini 10 centésimos. Están girando en el récord de vuelta. Minuto 1.50, minuto 1.53, que es realmente impresionante. Y que habla de una paridad entre este RAL, entre este March de la Fórmula 3 Internacional. Incorporada la Super Renault y este otro auto. Que es un Berta de nueva generación. Aquel que hiciera, Orestes Berta, cuando se intentó correr en el automovilismo internacional con Víctor Rubén Rosso. Paridad total entre los autos. Un ritmo tremendo para Regina y para Denini, que le ha permitido ganar un poco de distancia respecto al resto. La clasificación ahí seguía. Séptimo Posadas, octavo Caballero, noveno Pereira, décimo Carlos Arrauz y décimo de Oz contigo, Diego. Algunos problemas el sábado y un buen tiempo en taque lleno, ¿no? Bueno, sí, la verdad que estuvimos complicados todo el sábado con problemas de temperatura. Y bueno, no nos dejó trabajar bien el chasis. Y estuvimos complicados, así que largamos de atrás. Pero lo mejoramos a la noche trabajando bastante. Y bueno, hicimos un... Clasificamos octavo en tanque lleno. Y bueno, no va como queremos el auto, pero por lo menos lo mejoramos. Diego Chiosi. Está siendo importante la distancia que le sacó José Luis de Nini a Gustavo Tadej, que ahora ha perdido el tercer lugar. Viene demasiado de costado. El nuevo tercero es Carlos Arrauzi. Nuevo tercero Carlos Arrauzi. En cualquier momento creo que pierde la posición también Tadej con respecto a Carlos D'Antonio. Estamos a dos vueltas del final de la competencia. Se me habrá... Ah, no, 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 se le cayó el alerón, ¿eh? Fijate el alerón del auto nueve. Está caído el alerón, por eso es que iba tanto de costado el auto de Tadej. Tiene su explicación, pobre Gustavo. ¿Sabés lo que es llevar un fórmula sin sustentación en la parte de atrás? 2'97, me parece que los ejecutores, Regina de Nini. Ahora el tercero, Roberto Arrauzi. A 8'90, a 9'69, como puede. Se defiende Tadej. A 11'05, viene Carlos D'Antonio. A 13'43, Claudio Fennin. Ahí está la lucha, fíjense. Tratando de resolver D'Antonio sobre Gustavo Tadej. Alguna vez se mezclaron en la fórmula Renault. Ahora lo están haciendo en la super. Tuvo que esperarse Gustavo Tadej para que no lo supere. Carlos D'Antonio viene con el alerón caído. Y esto naturalmente lo complica doblando y también en velocidad. Voy contigo, Diego. Se van a meter en la última vuelta. Sí, bueno, estamos esperando ansiosos la carrera. Y bueno, hoy salí a tanques llenos y quedé en el 17. Está poniendo un ritmo tranquilo. Y bueno, espero pasar la primer curva. Somos muchos autos. Y bueno, a girar mucho y aprender porque cada vez que me voy subiendo el auto, voy mejorando medio segundo. Y bueno, contento por estar aquí. Mariano Bainotti, de San Basilio, Córdoba. Se miraron a la par, venían, se metió en la última vuelta. La última vuelta. Y allí van el primero y segundo. Regina y de Ninis. El tercero es Arrausi. El cuarto es Tadej. El quinto lugar para D'Antonio. Va Regina la victoria. Esperaron el auto de Malta. Han trabajado muy bien. Tienen un buen soporte en lo que hace a estructuras. Y este chico Sergio Regina que se destacó en la fórmula Renault. Ahora comienza a destacarse la super Renault ganando hoy. Tal cual lo puede soñar un chico cuando Tadej se desparrama por el problema aerodinámico que traía en el auto. Pero decía, este Sergio Regina tiene un futuro bárbaro el pibe. Tranquilo. Ayer ganó los entrenamientos. Quedó tercero en clasificación. Le ganó la punta prácticamente en el comienzo de Ninis. Y va a ganar la carrera como se sueña alguna vez en el debut. Aquí va el piloto local. Va a ganar Sergio Regina. ¡Ganó! Ganó Sergio Regina. Ganó Sergio Regina con el March o con el RALT. Como prefieran. Es una construcción de chasis March. Aunque la empresa fue comprada por RALT. Por eso es que se da la alternativa de nombrar de una u otra forma al auto que ha llegado recientemente a la categoría. Y que de la mano de Sergio Regina ha ganado en la fórmula Super Renault en Rosario. Ganó Regina. Así está la vuelta de honor el auto número 30. 20 minutos 46 segundos. 65 centésimos. El tiempo de Regina ganó por 3.87 a José Luis de Ninis. Quedó tercero Roberto Arrauzzi. A 11 segundos. 14 centésimos. Cuarto. Quedó Carlos D'Antonio. A 15 segundos. 27 centésimos. El quinto lugar fue para Claudio Fénin. A 18 segundos. 15. Quedó sexto. A 33.58 Gustavo Tadei. Séptimo Posadas. El octavo fue Norberto Caballero. El noveno. Clasificó Cristian Pereira. Y quedó décimo Roberto Deod. Nos quedó como récord de vuelta para José Luis de Ninis. Minuto 01.34 a poco más de 151 kilómetros y medio por hora. Me queda para la estadística solamente el récord. Perdón. El promedio de la carrera. 149 kilómetros. 615 metros por hora. Se viaja rápido en la Super Renault. Casi 150 el promedio. La reiteración del desperramo de Gustavo Tadei cuando se iba con Carlos D'Antonio. Se enganchaban los autos en la curva número 2. Gustavo Tadei quedaba complicado así en la curva número 2. Esto sucedía en la última vuelta y naturalmente que nos ocupábamos de Regina en ese momento. Por eso le ofrecemos la reiteración en la grabación de una de las cámaras que tiene campeones. Aquí en la transmisión que estamos generando desde Rosario. Con el turismo nacional, la Fórmula Renault y la Fórmula Super Renault. Hacemos una pausa. En un instante estamos de regreso para el podio de la Super. Los preparativos de la Fórmula Renault. Y todo lo que tiene que ver con el Rally de Venado Tuerto del cual continuamos informando en algunos minutos más. Gracias por ver el video. ATC a la Argentina Bien, en el aire estamos desde Rosario. Se viene la Fórmula Renault y es el podio de la Super Renault de lo que nos ocupamos en este momento. Contigo, Diego. Bien, Sergio Regina. Primer triunfo hoy con el importado en el debut del auto. ¿Qué tal, eh? Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes. Contentísimo por este primer triunfo. Debuté y gané, que eso es lo que estábamos queriendo hacer. Se me dio el auto. Es un auto muy dócil. Fabián Malta me ayudó mucho con los mecánicos que me manda. Y bueno, yo le agarré bastante bien la mano al auto. La palabra del ganador. ¿Qué pasó, José Luis de Nini? Bueno, se quedó muy patinando en la alargada. Era la parte sucia del circuito. Regina alargó muy bien. Llegó a doblar primero en el carbón. Y bueno, nos acercamos muchísimo. Estuvimos cola y cola hasta que me quedé en la entrada del circuito viejo sin tracción. Así que casi me voy afuera del circuito y empecé a descontar, a descontar. Pero él tenía un muy buen auto y hizo su buena carrera. Bien, el segundo José Luis de Nini. Si su explicación de aquel semitrompo. Rubi, por lo menos se sabían los honores de la familia. Porque Pablo y Carlos tuvieron un fin de semana para olvidar. Sí, la verdad que sí. Bueno, por lo menos pudimos estar uno adelante. Y bueno, la verdad que muy contento. Y gracias a toda la gente. Nos da una mano muy grande. Roberto Raúz, el tercero. Bien, van llegando los autos de la Fórmula Renault a la grilla. Nos ocupamos un minutito del rally mientras se ubican los autos de la Fórmula Renault. El rally que continúa en Venado Tuerto y que se prepara para un año muy particular. Con la llegada de los vehículos importados. Allí está el equipo oficial de Renault. Equipo oficial de Renault para esta temporada.